DJ Yo Ver Hola, yo quiero confesar que ahora Estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas Tu aroma llega con la brisa Tu aliento como una caricia Tu amor me llena de alegría, cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero, tus ojos son como luceros Con los que ilumino mi vida, mi alma y mis fantasías Si no estás de noche no hay día, y estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece, y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme, que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de seda de su prisión Encadenado a tu almohada y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor, en los lazos de seda de su prisión Hoy te digo que te entrego el corazón Mi amor, te entrego el corazón En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor Toda mi alma, solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor Toda mi alma, toda mi alma, solo de pensar Te llamé Te llamé Aquel adiós Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque estoy sin ti Porque estoy sin ti Porque estoy sin ti Te quiero como antes Mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses sin ti Que regreses junto a mí Porque estoy sin ti Y te quiero como antes Mucho más Deja de llorar, deja de sufrir Y ya no puedo verle más Y ya no puedo verle más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El rote de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El rote de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y fíjate como suena El colajo Una noche más Que paso sin tus besos Una noche más Que paso sin tu amor Le pregunto al corazón ¿Dónde estás? Si ya no me llamás ¿Será que ya? Yo no te importo más Si hasta ayer Me decías que me amabas Eras tan mía Eras tan mía Se veían tu mirada Como haré para vivir Sin tu amor Y las noches son tan largas Extraño tanto tu calor Tu calor Puedo olvidarte Puedo olvidarte Mi amor Y en mi corazón No siento un gran dolor Puedo olvidarte Mi amor Y otra noche más Que paso Sin tenerte a mi lado Mi amor Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo Te quedo Y todo mi ser en tristeción Le digo a ella Es la que me pudo enamorar Y en mi corazón Triunfó el rencor Casi destruye Una tierna amistad Te saqué de mi mente Yo me estoy llamando Pero yo me trataba Dio una leche sucesión Una chica frecondera Con mi corazón jugó Y con el cielo no sentaba Tu amor Pero yo también Siempre es un nuevo amor Como el que tengo ahora Sincera carinesa Que me quiere Y que me adora Yo sé que no me engaña Porque llama a toda hora Y para ser que falco Quiero hacerla mi señora Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo Te quedo Y todo mi ser en tristeción Le digo a ella Es la que me pudo enamorar Y el Nicolás No triunfó el rencor Casi destruye Una tierna amistad Que locura ha cometido Si a tus padres no me quieren, si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mis pensamientos, que en ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado, que es tan grande y tan sincero, que no hay comparación Amor, amor, no me abandones, te rogaré que reflexiones Tu juventud y tu inocencia reclamamos amor y libertad Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida, que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas que me voy de tu vida y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Ojalá encuentres otro que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo, te haga el amor mejor que yo Apuesto al sol y las estrellas que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo, que lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida, que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas que me voy de tu vida ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Ojalá encuentres otro que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo, te haga el amor mejor que yo Apuesto al sol y las estrellas que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo, que te lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí En tus oídos, DJ Chopper ¡Gracias! 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 ¡Gracias!